¡Princesa Peach! ¡Ya llegué! ¡Hola, Daisy! ¡Aaah! ¿Pero qué está pasando? ¿Acaso están atacando al reino? ¡Aaah! ¡No lo sé! ¡Quizás sea eso! Ya sé. ¿Y si llamas a Mario? ¿Mario? Pero alguien manda de vacaciones. ¿Eh? ¿Y cómo así? Como nadie me secuestraba durante varias semanas, entonces se me ocurrió mandarlo de vacaciones. Y yo le dije, y yo le digo, y yo le dije, y yo le digo, y yo le dije, y yo le digo. Pero qué fastidio. Ahora quiero que secuestren a alguien. Ah! ¿Qué ruido es ese? ¡Mira, es por allá! Parece que el ruido proviene cerca de tu jardín real. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Y que se vaya por donde vino! ¡Se metió con las personas equivocadas! Y si no hace caso, ¡ay! ¡Se las verá conmigo! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Que ni me provoque porque si no...! Tranquila, déjalo en mis manos. ¿Por qué no va? Parece que no seremos un refrigerio después de todo. ¡Osar secuestradas! Hay que saludarla de la manera más diplomática, como las damas reales que somos. ¡Hola, persona desconocida! Creo que aún no nos hemos presentado. Déjame presentarte a mi amiga la princesa Daisy, de Sarasalandia. En cuanto a mí, soy la princesa... Sí, ya sé quién eres. ¿Ah? Eres la princesa Peach, gobernante del reino champiñón. Sí, yo sé todo eso de ti. Eres la princesa que siempre termina siendo secuestrada todo el tiempo. Sin mencionar que te quedaste Atrapada dentro de un inodoro diciendo, ¡Mario! ¡Sálvame, Mario! Ah, el bigotón. No le das ni un minuto para que descanse. ¿No es así? ¿Qué estuviste atrapada dentro de un inodoro? Vaya, pero qué forma tan diplomática. ¿Cómo te atreves? Para que sepas, eso fue en los juegos anteriores. Y para que lo sepas más, no estuve atrapada en un inodoro. Sino que estuve encerrada en un baño. Y no pude salir durante varias horas. ¡Gracias! Yo soy la princesa Rosalina. Vigilante del cosmos. Protectora de los lomas. Comandante del Planetarium Cometa. Parece que no me escuchó. ¡Gracias!